Bueno, sí, realmente estos pocos derroya se detectaron no sobre cultivos de soja, sino en cultivos de kutsu, que es una planta hospedera alternativa de la enfermedad. Esto se detectó como resultado de los monitoreos periódicos que el Senave viene realizando dentro de un programa de vigilancia en el cultivo de soja, así como tenemos también programas de vigilancia en varios otros cultivos de importancia económica y social para el país. ¿Qué trabajos se llevan adelante, ingeniero, para poder rescatar algo de estas plantaciones o se pierde esta producción? Le preguntamos desde la ignorancia para que nos pueda aclarar un poquitito esto. Bueno, depende mucho del manejo que haga el productor. Sí. Cuando se detecta la enfermedad en su parcela. Por eso, un tema clave con esta enfermedad es realizar monitoreos periódicos en las parcelas, ya sea por parte de los productores, de sus técnicos, también por parte de los técnicos del Senave, para detectar de manera temprana la enfermedad y poder hacer el manejo de la misma. El manejo no debe basarse solamente en el uso de productos químicos, sino que debe basarse en un manejo integrado. Lo principal es detectar de manera temprana. Actualmente estamos con condiciones muy favorables para el desarrollo de esta enfermedad, ya que, por ejemplo, un rango de temperatura entre 18 a 26 grados es sumamente favorable para el hongo. Y, además, esta frecuencia de lluvias que estamos teniendo hace que la enfermedad pueda desarrollarse rápidamente. Entonces, es muy importante el monitoreo permanente y la aplicación de las medidas de control. Esto, sí, en caso de que se puedan recuperar las parcelas, ¿esto afecta a la producción final, ingeniero? O, si se aplican las medidas correspondientes, ¿este producto podría ser utilizado normalmente? Bueno, depende mucho del nivel de infección de las parcelas, ¿verdad? Sí. Si tenemos un ataque muy agresivo, causa una desfoliación importante en las plantas y esto, lógicamente, lleva a una disminución en gran porcentaje de la producción, ¿verdad? Entonces, depende mucho del momento, ¿verdad? Por eso se recomienda hacer el monitoreo en la época, vamos a decir, vegetativa del cultivo, por lo menos una vez a la semana. Y ya cuando está en época reproductiva, hacerlo por lo menos dos veces por semana. Ahora, ingeniero, ¿CENAVE cómo ayuda a estos productores? ¿Les provee asistencia técnica, capacitación para poder detectar estos focos antes que avancen mucho más? ¿Cómo trabaja la CENAVE con los productores? Bueno, desde el momento que este problema surgió en la región y en nuestro país, el CENAVE ha tomado las medidas necesarias en cuanto a recomendaciones a los productores, la realización de monitoreos periódicos, el establecimiento de un programa de vigilancia fitosanitaria en el cultivo de soja con énfasis en esta enfermedad. Y se han desarrollado muchas capacitaciones también para los productores y para técnicos de CENAVE, principalmente para que ellos puedan identificar la enfermedad a nivel de los cultivos. Ingeniero, ¿Manejan algún número de cuántas serían las hectáreas afectadas ante la presencia de este hongo? Bueno, eso es lo que explicaba al comienzo, ¿verdad? Este foco de roya no se detectó sobre cultivos de soja, sino sobre cultivos de kutsu, en la zona de Pirapó, ¿verdad? Actualmente se están haciendo los monitoreos correspondientes en las hojas afriñas que pueda existir en este momento para hacer un relevamiento y tener esa información mirada bien de digno.